Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más a este maravilloso domingo del día 2 de julio del 2023. Madre mía, continuamos con un programa, con una programación increíble, en la que vamos a estar viendo todas y cada una de las novedades que se han estado gestando, sobre todo después de la nueva, o bueno, la nueva puesta a punto de esta empresa, ¿no?, que tiene Gerard Piqué montada con sus amigotes, ¿no? Vamos a decir, estos amigos youtubers, pues normalmente jóvenes, con audiencia de todo tipo, pero sobre todo audiencia más bien, pues esto, ¿no?, de 14 a 25 años, que sería, aunque, como sabemos, también hay niños en cuerpo de adulto que ven ese tipo también de empresas, ¿no?, como en este caso sería la Kings League o ahora la velada del año. Parece que Ibai habría aceptado dinero por parte de Gerard Piqué para que lo pusiese en esta nueva empresa, ya que la Kings League, la empresa de Gerard Piqué, habría fracasado por completo. Vamos a estar viendo esto y mucho más en el capítulo de hoy, pero no sin antes, sobre todo, enseñaros esta fotografía en la que, presuntamente, Belén Esteban, en este caso que es la mujer que se ve aquí, ya denunciaba a Gerard Piqué por presunta estafa o farsa, ¿no?, en este caso, cuando dijo, pues que no le habían dicho nada a la hora de hacerse una fotografía con los de la Kings League. Y ella, pues efectivamente, en ese momento se dio cuenta y dijo que era más de Shakira. Pues parece que, por el momento, ahora habría aceptado más dinero, Belén Esteban, en este caso, para irse al lado oscuro, como podemos observar. Y decía lo siguiente, Oye, que Piqué y Shakira han vuelto, mirad qué monos, indicaba, ¿no?, haciendo entender, pues, que Belén Esteban era Shakira, ¿no? Aquí tenemos, como decimos, esto es la velada del año, hay que tener en cuenta que esto es una especie de evento que se hizo recientemente, en el que, según nos habrían confirmado también a nuestros compañeros, habría sido todo un fracaso, es decir, en audiencia y en, bueno, recolecta de dinero de efectivo, ¿no?, digamoslo así, por las entradas que habrían vendido. No tendría nada que ver con la velada del año 1, digamos que era la empresa que montaron hace dos años y ahora sería la velada 3, ¿no?, digamos que cada vez va en caída, ¿no?, sería una copa caída, como se podría llamar esta empresa ahora mismo. Y vemos, efectivamente, cómo están intentando, pues, ganar dinero a costa de este tipo de eventos, ¿no? Aquí teníamos, efectivamente, como Gerard Piqué, bueno, teníamos aquí, como decía, que parece un payaso, ¿no?, decían aquí, y aquí también, de alguna manera u otra, indicaban, ¿no?, Gerard Piqué se encuentra de visita en México y era acusado de malos tratos. Recordemos que Gerard Piqué, en este momento, ya se vio como en México no le querían y, bueno, por eso su empresa también se fue a pique. Aquí vemos cómo relacionan, ¿no?, el pique de su empresa con todo lo que toca Gerard Piqué, básicamente, se hunde, ¿no? Aquí decían que su nueva vestimenta parece que sea la de un payaso, ¿no?, decía, his new clown look, if you don't recognize him, this is Gerard Piqué, ¿no?, con unas gafas infladas con aire y, evidentemente, digamos, su vestido de payaso, ¿no?, digámoslo así. Aquí teníamos a Gerard Piqué cogiendo unos helados con chicas más jóvenes, aquí lo vemos, pillado con niñas de 20 años, 18 como máximo. Decía por aquí, oh my god, Clara y Gerard Piqué sacándose fotografías con fans mientras compraban helado. Qué bonito gesto, decía por aquí, el de Clara en acceder a la foto y sin ninguna mala cara, todo lo contrario, con una hermosa e inmensa sonrisa. Bueno, esto es porque, básicamente, no le quedaba otro remedio, ya que ella ha querido confirmar, ¿no? Vamos a verlo por aquí, cómo realmente esto es lo que están haciendo, porque esta cuenta fan que vemos aquí es de ella, literalmente. La ha hecho Clara Chía y ella no se quejaba de que la estaban acosando por la calle y también estaba denunciando a periodistas. Pues ahora parece que se hace fotografías, como podemos observar, no con fans, sino con gente que al fin y al cabo la odia, ¿no?, por haber robado a un marido, ¿no? Entonces dice, mira, estoy con la robamaridos. Básicamente ese será el texto que pondrá la chica esta cuando publique la fotografía. Es más, o sea, que en este caso nada de fans. Básicamente son, pues cuando tú ves a una persona, ¿no?, que es odiada, pues dices, bueno, voy a hacer una fotografía con ellos para decirle a mis amigos, mirad, mirad, vi a los villanos, ¿no? A veces, pues te haces una fotografía para hacer entender por dónde se han movido los villanos, ¿no? Que seguro, yo dudo mucho que esta chica sea fan de Clara Chía, vamos, es que no tiene ninguna fan, Clara Chía, o sea, es imposible que tenga fans. Aquí veíamos, ¿no?, los abucheos a Gerard Piqué, esto sí que se ha visto, vamos a ver, a escucharlo. ...como es, porque creo que vamos a ver un día histórico de verdad, y creo que la gente lo tiene que disfrutar de verdad y valorarlo como... Claramente, porque no le aguanta a nadie, sobre todo después de haber roto una familia. Vamos a ir con titulares, por cierto, porque están hablando de que Shakira y Piqué tuvieron una relación abierta durante años con más hombres y mujeres, decían por aquí. Vamos a estar comprobando este titular, hasta qué punto esto es así o no, porque decía lo siguiente, ¿no? No se equivocaba Shakira cuando dijo aquello de las que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y es que está sacando más dinero con las canciones que ha publicado desde su ruptura de Gerard Piqué, porque está siendo todo un éxito, eso es más que evidente, ¿no? Todo el mundo quiere a Shakira y además estábamos esperando a más Shakira, ¿no? Y al final, pues hemos tenido lo que pedíamos, porque Shakira es así, cuando sus seguidores piden algo, se lo da. Y según dicen, pues Shakira, ¿no? Decían que se iba con otros hombres, decía incluso. Shakira no dice toda la verdad, tenían una relación abierta, eso es lo que confirmaba José Antonio Avilés, pero hay que tener una cosa en cuenta y es que José Antonio Avilés es un periodista español que dicen que es famoso por contar mentiras, o sea, que en este caso, yo sinceramente no me lo creo, Shakira en ningún momento dejaría que a su hombre, su hombre estuviera con otra mujer, o sea, esto lo ponen ahora como que Shakira permitía que él se acostase con otras mujeres, y esto no es así, porque hay que tener en cuenta que Shakira le dijo a Gerard Piqué de ir al psicólogo y ella le pagó el psicólogo a Gerard Piqué, entonces eso que comenta de que se estaba acostando con otras mujeres, de que se lo permitía Shakira, eso es una auténtica mentira, cuando Shakira se dio cuenta, y perdonad porque sabéis que no me gusta decir si alguien miente, si alguien no miente, pero es que eso no es cierto, y decir que Shakira se acostaba con otros hombres mientras estaba con su familia, eso, sinceramente a mí, pues me parece vergonzoso que se llegue a decir algo así. Shakira en todo momento le dijo a Gerard Piqué, cuando le pilló con otras mujeres, que fuese a terapia, y que sobre todo para dejar de pensar en lo de abajo, porque eso se puede solucionar, se llama pitopausia, por cierto, tiene un nombre, y es cuando siempre estás pensando en tu órgano reproductivo, y eso efectivamente no se puede tolerar, porque las mujeres hay que tratarlas como princesas, que eso es lo que son. Dejad en los comentarios qué es lo que opináis de todo esto, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego amigas y amigos, os quiero.